El tráfico de Need for Speed Carbon tiene un problema Bueno, a decir verdad tiene dos Y puede ser que el primero sea por culpa del segundo Y es que se han vuelto todos completamente locos En serio, se les ha ido la cabeza ¿Por qué razón? Pues por el segundo problema que os comentaba Que es que existo Claro, yo soy un problema en realidad Tú imagínate salir a la calle Sabiendo que Explosion está por ahí circulando Bueno, al final pillas rollos y te vuelves loco Dices, ostras, es que a lo mejor salgo a la calle y me matan en el día de hoy Con lo malo que es el inútil ese conduciendo Joder, puedo morir en cualquier instante Entonces, como os digo, puede que estén locos por mi culpa Puede ser, no lo niego Así que bueno, vamos a pilotar ya mismo este Atentos a los 19 pilotos que tenemos en parrilla 20, incluyéndome a mí Y lo que os decía, vamos a pilotar este Mazda 3 Y vais a entender por qué están absolutamente locos Bueno, bienvenidos al capítulo 22 de esta sección Donde estamos montando un 911 Como veis hay novedades en el diorama La primera de todas es que el neumático finalmente lo puse en la llanta Lo tenemos aquí preparado para ser cambiado en cualquier instante Y luego, por otro lado, este señor también tiene la rueda ahí disponible Para ser cambiada en cuanto saque la que tiene actualmente colocada el 911 Por otro lado, este mecánico, pues bueno, estaba de pie sin hacer nada Así que he decidido ponerle la pizarra con la posición número 12 Que es lo que marca Y bueno, sí que es cierto que desde esta posición no se ve bien del todo Pero no os preocupéis porque en el capítulo 24 Es decir, cuando terminemos, pues bueno, os mostraré todo en detalle En cualquier caso, estas son novedades que tenemos ahí Lo importante del día de hoy es que tenemos aquí la caja 22 disponible Donde nos van a dar a otro más que este Lo vamos a colocar justamente en esta posición de aquí delante Aquí lo tenemos por si queréis verlo en detalle Si es que enfoca esto, si quito esto a que enfoca Ahí está, ¿veis? Ahí lo tenemos Y como os digo, nosotros lo vamos a poner en esta posición Y sin nada más que decir, pues nos vemos en el próximo episodio de esta sección Pero ahora no os vayáis del vídeo Y es que ahora llega lo mejor, que es el gameplay de hoy En realidad no os voy a engañar Mis expectativas antes de realizar este vídeo eran bastante altas Y ahora han disminuido un poco Y diréis, pero cabrón, ¿cómo cojones han bajado ya tus expectativas? Si aún ni siquiera has salido en la primera carrera Tienes toda la razón del mundo Pero es que, bueno, dejadme que me explique Primero voy a ver si consigo salir correctamente Ahí estamos Qué gracia me hace, tío, los 20 pilotos en el cañón Bueno, ya hicimos un vídeo dedicado a esto Y de eso mismo os quería hablar, ¿no? Que es que mis expectativas son bajas cuando recuerdo Mira, mira, mira el tráfico, mira el tráfico En principio está por ahí circulando tranquilamente Bueno, va en dirección contraria Quizá va un poquitín más ligero de lo normal Que no se extraña que de repente Se ponga a dar golpes a todo el mundo Sí, se han vuelto locos Este de primera se ha visto bastante dócil Solamente estaba yendo en dirección contraria También es verdad que en el cañón Puede que no sea el mejor ejemplo Para ver al tráfico haciéndole inútil, ¿eh? Ahora luego bajaremos a la ciudad Bajaremos a Palmon Y vamos a ver si por allí nos encontramos más gente Y los vemos todos completamente Aidos de la cabeza Y es que como os estaba diciendo Mis expectativas son bajas Cuando recuerdo que en el vídeo Donde os mostraba a los 20 pilotos en el cañón Apenas salían coches del tráfico, tío Da mucha rabia Ya sabéis que tengo un mod Que aumenta la densidad Y aún así encontrar a alguien Es completamente un reto Oye, ¿soy yo? ¿O había un tipo aquí a lo lejos? No lo sé Puede ser que hubiera un tipo Mira, mira, mira Mira, mira Ay, ay, ay Vale, vale Yo he pasado Es que me había aparecido Ver a alguien al otro lado de la curva Y digo, no me jodáis Y luego cuando he tomado la curva No había nadie No, sí que estaba Lo que pasa es que Lo que pasa es que se había ido A 200 kilómetros por hora Vale Estamos empezando a ver Las cositas que yo quería ver Imaginaos esto Con una densidad de locos Sería increíble, tío Sería increíble Pero es que Como os decía Las expectativas han bajado Cuando he recordado Que encontrarse un coche del tráfico En este juego Es un reto, tío Así que bueno Hemos llegado a meta La verdad es que Para estar en difícil Pues bueno No nos engañemos Ha sido un paseo También os digo que el Mazda 3 Es una gozada para conducir Así que Como os decía Vamos a bajar a la ciudad Y vamos a darle caña En este caso A este Dodge Challenger Que estáis viendo Venga, adelante De nuevo somos 19 pilotos en pista Se tratará de un circuito Que es raro que yo seleccione un circuito Ya sabéis que Eh, eh, tira para atrás Tira para atrás Venga, venga, campeón Ahí está Y lo que os decía Es raro que seleccione un circuito Porque normalmente siempre escojo sprints Pero en este caso Pues bueno Por cambiar he decidido Seleccionar este modo de juego Y sabéis lo que os digo Que yo no voy a salir Eh Eh, pero que faltan la mitad de la parrilla Venga, como os estaba diciendo Yo no voy a salir Bueno, espérate Me voy a apartar un poquitín A lo mejor si eso Me cago en todo Para apartarse Que ya es un reto, eh No, no, si he pillado un atajo sin querer Oye, tío Que te pides Madre mía Bueno, pues la idea de estar en última posición Es como podéis suponer Quiero ver a la gente morir Pero no porque se maten entre ellos No, no Quiero ver como mueren contra el tráfico Lo que pasa es que Encontrarse a alguien es un reto Tío Por alguien que me encuentro Que ya veis que es el coche de Google Maps De repente ya estoy en cuarta posición ¿Cuándo he adelantado a tanta gente? No lo sé Mira, mira, mira Mira, mira Se le acaban de liar Se le acaban de liar Eso es lo que yo quería ver Vale, perfecto Aunque hay que tener cuidado Que hay un tipo que eso nos está alejando Joder Menudo reto Llevar este coche por este trazado, eh También soy un poco inútil Porque selecciono el Challenger Y ya veis que he elegido un circuito Con más curvas que el caño Yo qué sé, tío Una mente a nivel Einstein No lo comprendería Eso es otro nivel de mentalidad El juego en otra liga Vale, pues vamos a ver si En esta zona Que ya veis que vamos a entrar de lleno A Downtown Por así decirlo Donde están los edificios altos y tal A ver si nos encontramos Un poquito más de tráfico Aquí en principio debería haber mucha gente No hay nadie, tío Y os recuerdo que tenemos El mod que añade más densidad todavía No hay absolutamente nadie De locos, eh De locos Y aquel cabrón está sobreviviendo Claro, es que cómo no va a sobrevivir Si no hay tráfico Mira, ahí hay un tipo Bueno, atendos, atendos Parecía que eran dos coches compitiendo Pero no Uno era el tráfico Y el otro es el que va en primera posición El cual, por cierto, ha pillado el atajo Vale, oficialmente el gameplay acaba de cambiar O sea, mi objetivo ya no espera gente morir Mi objetivo es controlar el Challenger Para ver si consigo adelantar El que está en primera posición Venga, nos quitamos este tipo de Uh, creo que ha habido un accidente Vale, mira, el tráfico A mi favor, eh Nunca vais a volver a ver eso en el canal Normalmente el tráfico siempre es el que Va en mi contra Bueno, en realidad He llegado a la conclusión De que el tráfico no da en mi contra He llegado a la conclusión de que soy yo El que va en contra del tráfico Porque no es normal que Dios, qué susto, me acabo de pegar Qué susto, me acabo de pegar Lo que os decía No es normal Que asesine A todos los taxistas En todos los videojuegos Tiene que ser cosa mía No puede ser que todos los taxistas Independientemente de la ciudad E independientemente del juego Vayan en mi contra, tío Joder, tío Tomar una curva con el Challenger Mira, mira aquel, mira aquel Madre mía, tío Joder El Drift King Ahí lo tenéis ¿Cómo ha entrado, eh? Derrapando a dos ruedas ¿Piará el atajo o qué? ¿Me la juego? Dios, menos mal Porque pensaba que me llevaba puesto el Clio Pero bueno Ya veis que finalmente Nos ha salido bien la jugada Espérate, solamente nos quedará Un último reto Y no me refiero al coche del tráfico Me refiero a esa curva de izquierdas Y ya tenemos la meta justo ahí delante Le va a ganar el coche del tráfico Al Clio, tío Me parto Sí, sí, sí El salto que ha pegado al final Yo creo que vamos a hacer la misma técnica Porque de esa forma El vídeo se hace más interesante Y es que, bueno La primera carrera La verdad es que ha sido un paseo Algo más aburrida Pero la segunda ha molado y mucho Bueno, tío Bueno, madre mía La que se ha liado Vale Pues serán dos vueltas A un circuito de nuevo Un circuito bastante largo, de hecho Así que vamos a tener tiempo De ver muchísimos accidentes Espero no estar involucrado En ninguno de ellos También os digo Y ahí estamos Con nuestro gallardo Ahora sí que sí Me temo que esto Debería ser algo más sencillo Y es que antes con el Challenger Vamos Ha sido una fumada Pues mira No hace falta ni siquiera que me Uy, 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 uy No hace falta ni que frene Porque ya veis que salgo En última posición Esto es de locos, ¿eh? Lo que estamos viendo Desde este punto de vista Es increíble Vale, cuidado con el del Corvette Bueno, con el del Corvette Con el del Evo Con el del Supra Con todos en realidad Cuidado en general Y espérate porque esta gente En principio no es la molesta La gente molesta Os recuerdo que son Los camiones de bomberos Los coches de Google Maps Los monovolúmenes De color rojo Los taxistas Obviamente Y de momento No nos hemos encontrado A ninguno Bueno, sí Ha habido un coche De Google Maps Nada más comenzar Que se ha llevado A dos o tres Pero bueno La verdad es que Hemos podido esquivarlos Con bastante facilidad Y a decir verdad La prueba anterior Ha molado, ¿no? Por eso mismo Porque hemos salido En... En última posición Bueno, no hemos salido En última posición Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Me he frenado A un ladito Para salir el último Pero creo que Ha habido una cosa Que la ha hecho Más interesante todavía Que es el hecho De utilizar el Challenger, ¿eh? Porque el Challenger Este... Ya solamente el hecho De llevarlo Hace que sea esto Mil veces más guapo En realidad No he pillado el atajo Para ver si me encuentro Alguien por aquí Pero si os soy sincero Me parece que En la siguiente vuelta Lo vamos a hacer Y es que el tráfico Conoce los atajos Gracias a este mod Y también puede ser Que se metan por ellos De hecho Mira, mira Me parece que creo que Vamos a chocarnos con uno, ¿verdad? Me ha parecido a ver Ah, no, no, no De menos mal De hecho Ostia, pensaba que era Vale, vale, vale Pensaba que era un rival Pero no, no, no Eso era un cucho del tráfico Lo que os digo De hecho No sé si lo recordaréis Porque muy poquitas veces Vamos allí Pero en este Need for Speed Carbon Hay un estadio Donde se hacen pruebas De drifting No sé si podremos Poner tráfico En ese lugar Es probable que sí, ¿eh? De hecho creo que Vamos a investigarlo En este mismo vídeo, ¿eh? Vamos a poner Una única vuelta Con un MR2, por ejemplo Que siempre me mola Derrapar con el MR2 En este videojuego Y a ver si podemos Añadir tráfico Ha pasado lo que quería Que pasara en este vídeo Por esa razón Quería salir detrás Lo que pasa es que No me ha salido bien la jugada Porque la primera parte guay Ha sufrido el accidente Pero la segunda parte En la que yo tenía Que adelantar al tipo Ya veis que no he sido capaz Aunque bueno Casi que mejor Porque Que malos sois, coño Y espérate Que me voy a pasar lo mismo Vale, no, no Ahora sí que sí Lo hemos adelantado, tío Y lo que os decía Casi que mejor no adelantarlos Porque así Estamos todo el rato detrás Y podemos ver esos accidentes, ¿no? Que estamos en primera posición Dios Qué susto Se lo ha llevado de pleno, tío Se lo ha llevado instante Pero ahora estamos por el atajo Aunque No hay nadie, ¿no? Aparentemente no hay nadie Bueno Madre mía Sí que hay alguien, sí Bien, pues aquí estamos He de decir que he añadido Más parámetros incluso Bueno, ya veis que tenemos A coches rivales Efectivamente Y como os digo No solo he puesto tráfico Sino que he añadido a la policía E incluso he activado al socio Tenemos a Neville por ahí Lo que pasa es que no me está hablando Ni me está diciendo nada Yo creo que el juego Ni siquiera es consciente Madre mía Hace mucho tiempo que no derrapo, ¿eh? Estoy haciendo aquí el ridículo De una forma increíble Bueno, así soy el que más está apuntando Es que también te digo una cosa Estoy haciendo el ridículo, sí Pero derrapar Es todo un reto Mira, mira, mira el tráfico Cojones, no tiene sentido Este vídeo ha terminado De una forma que sería mejor Que directamente no hubiera ni terminado Y mi humo es de colores Por alguna razón Que no comprendo Por lo que os digo Las puntuaciones son de mierda Estoy completamente de acuerdo Acabamos de recibir un informe Sobre un corredor Pero si estoy en un circuito legal ¿A quién quieres parar, tío? No me fastidies Oye, ¿cómo alguien ha conseguido 16.000 puntos Con toda la peña cansina Que hay en los laterales? Es que no se puede derrapar Estás continuamente chocándote Con uno y con otro Además a la mitad Le faltan ruedas, ¿verdad? ¿Habéis visto ese gol de delante? Le faltan ruedas Mira, la policía está Está por la zona, ¿eh? Está por la zona A ver si consigo remontar esto un poquitín No sé si será posible Nada, toquecito, tío Y cuando parece que tal Toquecito Todo el rato toques Bueno, espérate Me ha visto Yo no sé cómo cojones me ha visto Oye, esto está para Mira, para frenar En serio No, no, para frenar Frena, frena, frena Que tiren y vamos nosotros Hostia, que agubio Pensaba que estaría gracioso la idea Pero qué va, tío Mira, si alguien ha conseguido 28.000 puntacos De todas formas, estaba diciendo Que estoy yo quizá un poquitín oxidado Para derrapar Aunque bueno Ya veis que ahora que no hay tráfico Tío, tráfico Es que realmente No sé si Realmente es tráfico, ¿no? Mis rivales oficialmente es tráfico Ahora que no están Como veis Joder Se pueden incluso hacer Hasta las cosas medio guay Que lo he dicho Hace bastante tiempo que no le doy Estoy muy oxidado Pero de todas formas Nada que ver con lo que estábamos haciendo hasta ahora ¿Por qué no derrapa, tío? No puntúa No sé por qué no puntúa Se me ha quedado bugueado Se ha bugueado Sí, sí, sí Impresionante Lo que os estaba diciendo Es que el final de este vídeo No tenía sentido Y el juego es consciente De que De que esto está para terminar el gameplay E irse a dormir ya Porque ha sido un día duro de trabajo O sea ¿Qué cojones, tío? De hecho Ah, vale He pasado por meta Y iba a decir Creo que no me ha detectado No, no Me ha detectado Pero después de 15 años Bueno, pues ya veis que hemos conseguido 16.000 puntos Que creo que podríamos haber ganado Si os digo la verdad Lo que pasa es que No va, de hecho No va Es que se ha quedado pillado Es que Tío Que tengo que terminar el vídeo Me lo está diciendo el juego No lo digo yo Lo dice el juego Ha sido buena idea La verdad Esto se me ha ocurrido en mitad del vídeo No estaba planeado He dicho Ostras A ver si nos vamos al estadio Metemos policías Metemos coches del tráfico Metemos 19 rivales El juego ha dicho Basta, tío Basta ¿Recordáis ese vídeo De Need for Speed Most Wanted En el que rompíamos Las físicas del videojuego? Pues bueno Hoy hemos ido un pasito más allá Hoy no hemos roto las físicas Hoy hemos roto directamente el juego Sí, sí Además, literal Le doy a continuar No va Es que no va O sea, está roto, tío Así que nada Me tengo que despedir a la fuerza Si os ha gustado el vídeo Podéis dejarlo un buen bemol Y nos vemos en el próximo gameplay Adiós